¿Qué es la perspectiva de la inspiración? El año pasado estaba hablando de inspiración, ¿no? Pero me quedé pensando, voy a dejar claro mi perspectiva de inspiración, ¿no? Entonces, inspiración versus fotocopia. Es el tema de hoy y vamos a ver una. Desde mi perspectiva, esa perspectiva limitada, cuadrada, inspirarse en otras es motivarte así. Entonces, hace poco he hecho un video acá sobre mi inspiración en la fotografía, mi primera, ¿no? Que de verdad fue bien tardía así, pero... Pero, ¿qué es inspirarse en este paso así? En el caso de Sebastián Salgado, ¿no? Es motivarte por el camino que él tomó así, ¿no? Y la forma que desarrollas, ¿no? Eso para mí es inspirarse, ¿no? Tú te inspiras en el otro y te motivas a seguir creando así, desde esa herramienta artística que es la fotografía. Ahora... Porque inspiración versus fotocopia, ¿no? Porque, por veces podemos hablar así... Yo me inspiro en tal fotógrafo. En realidad, ahí... Ah, ¿qué es así? Yo miro sus fotografías y me intento hacer igual así. Aquí con su composición, etc. ¡Ah, bien! Pero... Y ahí cuando yo veo, ya estoy logrando las fotos de imagen también, ¿no? Sí. Yo estoy quedando buena. ¡Ah! Entonces... ¿Qué pasa ahí, ¿sabes? Ah, parece que es tranca, ¿no? Pero... Puede estar pasando ahí que tú estás logando tu ser creativo, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Qué sensación de fotos sean una mierda, ¿sabes? Porque tu potencial creativo no sea desarrollado, pero... Es auténtica, ¿entiendes? No importa, ¿sabes? ¡Oh! Estoy logrando eso desde ese enfoque artístico de la fotografía, ¿no? Ya sea el ramo que sea. Yo puedo ser una moda desde mi lado creativo, por ejemplo. Yo puedo ser fotoperiodista desde mi lado creativo. ¡Oh! Que vale que hay cobranzas de... Ah, tiene que ser tal o tal foto, ok. Pero aún así, yo puedo siempre desarrollar mi lado creativo. No sé si tú estás siempre bajo de manos, ¿no? Entonces... Desde esa perspectiva, ¡ojo! Entonces... Ah, pero yo trabajo como periódico. Tengo que comer, tengo que cumplir sus normas. Pucha, es obvio, ¿no? Claro. De hecho. Pero... Hablo eso exactamente por eso. Para no perder el enfoque ese aspecto, ¿sabes? Ese aspecto del arte de la fotografía. Entonces... Regresando a eso... Inspirar tu en ver tus fotocopias, ¿no? No hay que... Errarse y enganarse así por... Esos conceptos, ¿no? De que porque tú estás haciendo una foto... Parecida a tal fotógrafo... Tu foto está mejor, ¿sabes? Yo no creí particularmente. Entonces... Yo intento, así... Desarrollar mis fotos desde... De mi criativo a un que mi criativo no esté en todo el potencial. A un que mi fotografía sería una bosta, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes? Pero, al menos, intento encontrar una autenticidad, ¿sabes? Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué que... Yo creo que... No es que sea importante, perdón. ¿Por qué cree importante... Compartir esas perspectivas, ¿no? La mía o la tuya que tú dejas en comentarios, ¿no? O sea... Para dejar... Para clarificar las dimensiones, ¿sabes? ¿Para qué? Para que no caigamos ya de... De arranque en juicios y críticas, ¿sabes? Tenemos mucho ese vicio, ¿no? Yo puedo estar hablando acá en tu cabeza... Tú ya estás me criticando, juzgando... O que se yo... Y vice-versa, ¿no? O criticando y juzgando... El arte del otro... Pero... Compartir las perspectivas... Compartir el arte es lo mismo, o sea... Entonces yo puedo... Y eso saca todas las dudas, ¿sabes? Clarifica, ¿sabes? Yo estoy hablando desde esa perspectiva... Que es mi dimensión personal, ¿sabes? Es más allá de... Correto y errado, ¿sabes? Y... Cierto y errado, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces... Por eso es importante compartir perspectivas... Para que no haya... Para que no caigamos en esa... En esa trampa de ya venir cortando la cabeza uno del otro, ¿sabes? Vale... Eso no es importante porque mi opinión es... La mejor, ¿sabes? No sé... En realidad, por veces yo duro en hacer eso, ¿por qué? Porque... Porque puedo caer en eso, ¿no? Eso es de alta importancia... Pero exactamente no, ¿sabes? Exactamente es... Clarificar la perspectiva... Basicamente para... Para hacer transparente... Todo lo que hago, ¿sabes? Entonces... Siempre hablo desde esa perspectiva... Esa perspectiva personal, ¿sabes? Y eso evita mucho más... Males entendidos... Entonces es una forma de... Facilitar la comunicación, ¿no? Aunque es... Es casi imposible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces... ¿Ves? ¿Qué piensas tú de... Inspiración... De... Fotocopia... Deja ahí, si puedes... Si puedes, suscríbete... Y nos vemos... Hasta luego...